Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 17 de septiembre Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Salmo 65, versículo 5 Creo que es de enorme importancia saber cómo es Dios. Es de tremenda importancia que conozcamos al que servimos. El teólogo alemán Gerard Terz-Tigen dijo Oh Dios, eres muy distinto a lo que soñaron y enseñaron los hombres. No hay lenguaje que pueda describirte, ni pensamiento que pueda imaginarte. En verdad, estoy de acuerdo en que es imposible saber todo lo que hay que saber acerca de Dios. Pero el que busca a Dios es el corazón que adora. Es el corazón inflamado con amor divino el que escudriña el conocimiento de lo sacro. No permito que lo imposible me impida buscar a Dios. Lo único que sé de Dios es que es un Dios justo. Quizá no nos agrade pensar en ello, pero lo cierto es que sabemos que es uno de sus atributos. En las Escrituras, justicia y rectitud aparecen muchas veces en el mismo pasaje porque tienen igual significado. Rectitud moral significa justicia y por eso muchas veces las traducciones usan esas palabras de manera indistinta. Lo que mi mente no puede comprender, mi corazón puede adorarlo. Tierras lejanas han oído tu fama. Hasta los más despreciables han aprendido a balbucear tu nombre. Pero, oh, gloriosos recuerdos, olvidemos los pensamientos pasados. Isaac Watts Oremos Oh Dios, no puedo entender todo lo que a ti concierne, pero mi corazón late adorándote y alabándote. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video